Aquí nos encontramos con Jaco el Gitano Jr. ¿Cómo te sientes de haber luchado en este Super Libre contra Magisterio? Buenas noches, antes que nada. Me siento muy satisfecho porque fue una lucha muy dura, muy recia, como las que siempre me han caracterizado. Es una persona fuerte y recia en la lucha libre. Le demostré que tengo técnica y el colmillo para ganarle. ¿Crees que lleguen a un Máscara contra Máscara? Mira, esa lucha está pendiente. Ahorita por lo pronto tenemos una apuesta para la próxima semana cabellera contra cabellera en una lucha del revés. Tal vez se pueda dar, falta el aniversario y faltan luchas buenas pendientes.